Y drogado puedo estar, estar, estar Tan alto puedo volar, volar, volar Porque eres mi ángel de luz Mi mundo iluminas tú Sin ánimo estaba yo Tú me animaste amor De pronto la vida es alcohol Es una droga hoy tu amor Y como un río tan seco estoy Ven llename de amor Bebe de mí, sí de mí Dijiste bebe de mí Sinfonía oí Estuviste para mí Tu espalda sobre mí Pesado yo me sentí En un sinfonía oí Pude oír, oír, oír Y drogado puedo estar, estar, estar No puedo volar, volar, volar Porque eres mi ángel de luz Porque en mi sangre corres tú De pronto la vida es alcohol Baja, oír, 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 oír Si en un sinfonía oír, 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 oír Tan alto puedo volar Volar, volar, volar Volar, volar Tan alto puedo volar Volar, volar Tan alto puedo volar